Hoy es un día para disfrutar el debut en la Copa del Mundo. No apaguen sus televisores porque hoy tenemos partidazo de Croacia, que se enfrentará a los Diablos Rojos, pero no a los de Manchester, sino a los de Bélgica. ¡Hola! ¡Un día más! ¡Les saludamos desde el maravilloso Albaite Estadio! ¡Les hablan los locutores de siempre González y Lama! ¡Ya lo saben! ¡Hoy empieza la acción en esta fase de grupos de la Copa del Mundo! ¡Un día de muchos nervios! ¡Qué ganas tenemos! ¡Sobre el verde Croacia, que se medirá Bélgica! Esta es la fase de grupos de la Copa del Mundo y estas dos selecciones no se van a conformar con nada que no sea la victoria. ¡Espectáculo garantizado! ¡Sobre el verde Croacia, que se medirá Bélgica! En portería, Guardiol llevará el peso de la defensa con Dejan Louren. Mateo Kovacic jugará hoy junto a Modric en la medular. Andrés Gramaric será hoy referencia en ataque. Este es el once de partida de Bélgica. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Tibo Courtois bajo palo. Toby Alderweirel en defensa con Bertongue. De Bruyne junto a Tillemans en el centro del campo. Y a ver qué tal azar de inicio con Romelu Lukaku. ¡Ya está aquí el Mundial! ¡Ruebe el primer balón del torneo! ¡Sosa! ¡Lobre! ¡Pasali con el cuero! Lo intercepta, lo intercepta. Los aficionados respiran. ¡Mirad! ¡Menier! ¡Se zafa del marcaje! ¡Romelu Lukaku! ¡Lukaku! Y evita el peligro desviando el disparo. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Corta el centro. Fuera de banda para los Diablos Rojos. ¡Así se corta una jugada! ¡Qué gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golito de Debes! ¡Gol de Luka Madre! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y la definición era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. ¡Gol, gol, 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 gol! Saca Bélgica que tendrá a recibir este gol. Ahora tiene que atacar. ¡Lobre! Fuera de juego, muy justito. ¡Qué intercepción también medida! Perisic. Centro directo al área. Y la grada, cuidado con los niños. Sí, porque ese balón llevaba mucha potencia, pero precisión cero. ¡Venía! ¡Ole, ole y ole! Y esto no es una corrida de toros, es un partido de fútbol. El defensa corta la bola. La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto, saque de esquina. ¡Saca en corto para un compañero! Despeja del centro para curarse en salud. ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! La juega para Salic. Perisic. ¡Buen trabajo defensivo! ¡Carrasco! ¡Romelo Lukaku! ¡Gazar! ¡Chuta Gazar! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Sosa! ¡Perisic! ¡Cravare! ¡Mucha atención! ¡Que la tiene Madrid! ¡Estuvo bien el guardameta! ¡Ojito! ¡Debería quitársela de encima! ¡De Nayer! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Cravare! 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 ¡Va a necesitar apoyos para continuar! ¡Brasovic! ¡La juega para Salic! ¡Cravare! ¡Consigue interceptar el balón! ¡Cravare! ¡Cravare! ¡Pero peligro en esta contra! ¡Es Menier! ¡Cravare! ¡Ha estado muy bien quedándose con la pelota! Nos vamos al descanso Comienza la segunda parte del primer encuentro del Mundial Da la impresión de que este chico está lesionado Debería cambiarlo Van Aken Y dispara Para eso está el portero, hombre Atención a la contra peligrosa Goltea Kovace Tibu-Curtoa Magnífica parada del Belga Se va a producir un cambio en Bélgica Allá va la pelota buscando Alguien que va al remate No consigue marcar, se va arriba No me extraña con ese remate Va a tener que trabajar más esa faceta del juego Y Modri en su salsa Qué primera parte ha hecho Y no solo por ese gol Que de momento les da ventaja Sino porque está llevando la defensa ¡Madre mía! Al gol de Bélgica Que empatan al electrónico Nos ponen otra vez el gol El pase al hueco ha sido perfecto Y la definición no ha estado nada mal Gran disparo, sin duda Tras este gol Vuelven las tablas al marcador Empate a uno Sosa Peri sin la controla El balón cambia de dueño 30 minutos para que esto acabe Se le ve tocado Quizá debería pedir el cambio El pase es interceptado Vanake Que balón ha metido arriba Le va de cabeza y fuera Vea los supuestos favoritos algo frustrados No son capaces de materializar sus escasas ocasiones Sería una decepción para ellos acabar empatando Concede la ventaja Bien hecho La falta les habría cortado la jugada Kramaric A ver ese balón a la espalda en la zaga Rebota en el travesaño Bloquea el disparo Jajá Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque El palo se ha puesto pesadito Y no ha querido que se adelantaran en el marcador Bueno, no les queda otra que seguir intentándolo Peri sin Falla el pase y lo recupera el rival Entra en zona de peligro Qué manera de llevarse el cuero Último cuarto de oro del encuentro Corre hacia la meta el rival como una exhalación Esa jugada lleva peligro Gol, 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 gol Volvemos a ver el gol que se origina Con ese contraataque Y luego se han quedado en un mano a mano Y en ese duelo mental no ha dudado Zapatazo que te crió Y gol para su equipo No se puede hacer mejor Este gol Paco va a hacer daño Y tanto Ambas aficiones ya daban por bueno el empate Pero haría falta otra gran sorpresa Para que el encuentro no termine así Atención ley de la ventaja para los belgas Qué bien ha interceptado ese ataque Se abren las opciones para la contra No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante Gol, 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 gol Eso es lo que yo llamo Un gol Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta A la vez de milagro Se renuda el juego Con 3-1 en el marcador Tielemans Pascuayi Y supera al defensor ¡Jazar! Gol, 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 gol Gol cuando todo el mundo pensaba que esto ya nos iba a mover Puede llegar la igualada Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor Y la definición no era fácil, eh Ha tenido que deshacerse de la presión rival Tres goles para un equipo y dos para otro Sacan de centro con 3-2 ¡Kovacic! Balón para Kovacic Da pena ver al equipo contrario que no la huele Estos tocan hasta aburrirte Perisic Buen pase, pero amigo mío, para el rival Solo contra el portero Pasaba por allí y se la queda Y aquí termina todo con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo lo alto Ha estado apretada la cosa, eh La verdad es que yo tenía claro que acabarían empatándoles Suerte que me he callado Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo Iba a decir que ha logrado ver puerta una vez Pero en realidad serían dos Porque enviarla al palo también sería ver puerta Y aún con más razón, ¿no? Bueno, ya lo debatiremos De momento, mis respetos para su gran actuación de hoy ¡Gracias!